Que apareció en un momento determinado de tu vida, no es de nacimiento No es de nacimiento, yo hasta los 3 años y medio aproximadamente veía plenamente, o sea, hasta donde me decían, era un peligro andante ya hoy en día soy un peligro andante, pero también porque no veo, pero de chiquita tenía todas mis capacidades, como dice la gente pero a través de esto, una baja de defensas, me llevaron al hospital no se sabe bien que fue lo que disparó mi enfermedad principalmente porque fue una enfermedad autoinmune la que inició todo una enfermedad llamada Steven Johnson digamos que empezó todo con, fue un fin de semana muy extraño según me cuentan mis papás, mis abuelos, todos de que pensaban que yo tenía varicela y a las 2 horas esas ronchas estaban por todo mi cuerpo no me podían tocar porque mi piel estaba literalmente a flor de la sensibilidad estaba tan alta y yo sentía como si me quemasen y eso era solamente con tocar mi piel me tuvieron que llegar a la guardia estuve bastantes días internada principalmente por esto porque nadie sabía en Esquel, ningún profesional de la salud sabía que tenía intentaron muchos tratamientos que en principio no eran eficaces y al mismo tiempo dañaban aún más la situación hasta donde tengo entendido es lo que me comentaban, me comentaron mis familiares el tema principalmente de mi ojo derecho que es el que menos visión tengo es porque un oftalmólogo de la guardia en esos momentos intentó después de que estas ronchas que tenía en mi cuerpo se empezasen a cicatrizar por así decirlo, se hicieron costras, empezaron a inhabilitar que mis ojos se abriesen que mi boca se pudiese abrir, o sea digamos que tenía hasta la garganta cerrada y no me podían poner bien travenosa nada porque tenía esas costras entonces lo que hizo este especialista agarraron un bisturi para intentar abrir la costra en la parte del ojo y lo que sucedió es que esas mismas costras eran como adentro tenían algo que estaba intentando proteger mi propio cuerpo entonces digamos que fue la parte más dañada fue eso, justamente una intervención que no se debía hacer en ningún momento ya después no sé bien el lapso de tiempo en el que se trabajó todo eso pero yo sé que en septiembre, aproximadamente agosto-septiembre fue que empezó hoy en octubre, que es mi cumpleaños del 30, fue la primera vez que yo pude salir del hospital así que habré estado bastantes meses y consiguieron un especialista fue gracias a mi abuela Sonia justamente que pudieron reconocer como tal la enfermedad ¿por qué? porque en las partes donde yo tenía cabello, las cejas y el pelo como tal era en el único lugar donde la gente me podía tocar y podía simplemente como relajarme de todo el dolor que tenía entonces mi abuela mientras me cuidaba y tal me hacían, no sé, caricias de las cejas o cosas así y lo comentó con una enfermera la enfermera se lo comentó a otra persona y así y llegó a oídos de un especialista mismo de la enfermedad y dijo no, tienen que hacer este tratamiento que creo que estaba entre el eula el primer tratamiento después el especialista vino como tal me ayudaron por suerte así que nada, fue como una subida y bajada de muchas cosas y todo eso yo no me lo acuerdo porque tenía, ni siquiera tenía cuatro años así que son todos relatos aleatorios de la familia a la edad que más cariño y afecto personal, próximo, necesitas no te lo podían dar porque no podías tener contacto físico con tu familia no podía, ni siquiera, hasta donde recuerdo que me contaban las enfermeras, yo les pedía a las enfermeras de que no me moviesen porque ya de por sí estar acostada en la cama en la camilla, en la cama, me dolía porque también tenía que acostarse en la espalda en las piernas, o sea, en todo lo que es el órgano de la piel justamente cada centímetro estaba cubierto por esas costras que no me permitían el contacto de yo hacia alguien o de alguien hacia mí claro, difícil difícil, por suerte no es una enfermedad contagiosa es inmunológica, entonces es algo que si en cierto modo tuvieron que, al principio tuvieron que despejar todo un ala del hospital porque al ser totalmente desconocida no podían como ¿cómo se dice la palabra? atreverse, no, no podían arriesgarse a que capaz que esta enfermedad pasase a otros pacientes que estaban en condiciones capaz que delicadas, entonces lo que yo recuerdo también y que mucho cuentan mis abuelos en ese mismo tiempo nació mi primer primo por parte de los Roberts y mis abuelos se decidieron quién iba con quién porque al no saber si era contagiosa la enfermedad y mi primo recién nacido era un abuelo se va a ver al recién nacido y el otro estaba en el hospital conmigo y Gracias por ver el video.